El reto prioritario del Grupo Express es ser el mejor compañero de viaje de las empresas industriales y de servicios avanzados de Euskadi en su camino hacia una mayor competitividad. Y para ello tenemos claro que lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra oferta de programas, de servicios, de diferentes tipos de actuaciones de la mejor manera posible a las necesidades y a los intereses de las empresas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bueno, yo diría que en primer lugar escuchando activamente a las empresas. En segundo lugar también tratando de entender, de interpretar, de aprovechar mejor todos los datos y toda la información que generamos en nuestras relaciones diarias con las empresas. Para a partir de esos datos y de toda esa información tratar de diseñar los mejores programas y servicios posibles. Y en tercer lugar diría también que tratando de combinar los diferentes programas y servicios que tenemos en diferentes sociedades del Grupo Express, en la propia ESPRI, en Capital Riesgo, en la Agencia de Internacionalización BTI, en los Parques Tecnológicos, en ESPRILUR, en los VIX, combinar todos esos servicios y programas para ofrecer soluciones integrales a las empresas. Por lo tanto y en definitiva lo que queremos desde el Grupo ESPRI es ser cada vez más cercanos, ser más proactivos, ser también más flexibles y más ágiles en nuestras relaciones con las empresas. Y para esto hemos creado dentro de la casa, dentro de ESPRI, un departamento nuevo que hemos llamado Departamento Smart ESPRI, a través del cual trataremos de trabajar en los siguientes meses y años todos estos aspectos para ser capaces de ofrecer mejores soluciones a las empresas de Euskadi. Por un lado, actuando en el corto plazo, tratando de acompañar a las empresas a superar las dificultades que ha generado la crisis del COVID-19. Y por otro lado, diría que sin olvidar el medio y el largo plazo, donde también tenemos que acompañar a las empresas a, de alguna manera, identificar y aprovechar las oportunidades que surgen en torno a las tres grandes transiciones y transformaciones que están ocurriendo hoy en día. La transición energética, la transición energética, la transición energética, la transición energética, la transición energética y la transición sociosanitaria. Por lo tanto, a través de diferentes programas y servicios que tenemos en el grupo ESPRI, en materia de I+, D+, I, en materia de desarrollo industrial, en materia de digitalización o en materia de internacionalización, por ejemplo, tenemos que acompañar a las empresas a identificar y a aprovechar todas estas oportunidades porque en un momento de grandes transformaciones como el que estamos viviendo, si somos capaces de aprovechar bien estas oportunidades, esto supondrá para Euskadi un mayor desarrollo industrial, supondrá más industria, más empresa, más empleo y, en definitiva, un mayor bienestar para la sociedad de Euskadi. En Euskadi tenemos enormes capacidades, tanto industriales como científico y tecnológicas, para acometer estas transiciones, no tanto viéndolas como amenazas o como condicionantes a nuestra competitividad, sino para verlas como una oportunidad para adecuar nuestras actividades actuales y también para desarrollar nuevas actividades industriales y empresariales en torno a estas grandes transiciones. Por poner algunos ejemplos, si hablamos de la transición energética y climática, están surgiendo oportunidades muy interesantes en torno a la descarbonización, las energías renovables, la movilidad sostenible o la economía circular. O si lo vemos desde el punto de vista de la transición tecnológica y digital, están surgiendo elementos como el 5G, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica y otros muchos, que también abren nuevas puertas y nuevas oportunidades muy interesantes. Y si lo vemos desde el punto de vista de la transición sociosanitaria, están surgiendo también nichos de mercado interesantes, en torno, por ejemplo, a la llamada silver economy, que gracias a toda la evolución demográfica que está ocurriendo en los últimos años y décadas, está generando un mercado cada vez más interesante, o en torno también, por poner otro ejemplo, a la alimentación saludable, que cada vez es más valorada por los mercados y por los consumidores. Por lo tanto, yo diría que uno de los retos que tenemos en Euskadi es el poner en valor nuestras capacidades industriales, nuestras capacidades científico y tecnológicas, para a partir de ellas ser capaces de identificar y aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades que están surgiendo en torno a estos campos. Todos los programas, servicios y actuaciones que tenemos a nivel del Grupo ESPRI son importantes y todas tienen su razón de ser. Cada una desde su ámbito de actuación, cada una desde su óptica, cada una en su momento concreto, pero si no fueran importantes, o dicho de otra forma, si no fueran demandadas por las empresas, directamente no las tendríamos en nuestros catálogos. Por lo tanto, yo diría que son importantes, por ejemplo, los programas que tenemos en emprendimiento, porque apoyan y acompañan a las personas emprendedoras a la hora de desarrollar nuevas iniciativas empresariales, o son importantes también los programas que tenemos en el ámbito del desarrollo industrial, porque apoyan a las empresas a la hora de acometer nuevas inversiones, o por supuesto, son importantes también los programas que tenemos en el ámbito de la I+, D+, I, en el ámbito de la internacionalización, en el ámbito de la digitalización, en el ámbito de la ciberseguridad. En definitiva, yo diría que cada programa, cada servicio, cada actuación, cumple su misión concreta a la hora de apoyar a las empresas, y todas ellas, en su conjunto, vienen a ofrecer una solución integral para apoyar a la empresa en su camino hacia una mayor competitividad. Gracias. 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 Gracias.